Hola muy buenos chavales, estamos en un nuevo gameplay de FIFA World Y bueno, ahí podéis ver el equipo contra el que me voy a enfrentar Buena valoración, poca química Para los que no sepáis, os voy a hablar un poquito de el juego Se trata de FIFA World, se trata de básicamente la modalidad de FIFA Ultimate Online Y de manera totalmente gratuita, solo tenéis que descargar Origin Que sería ahí como una plataforma como Steam, para los que no lo sepáis Y poco más, el juego está disponible para descarga gratuita Y nada más empezar, pues se te da un equipo bastante malo Y bueno, pues vas ganando partidos, moneditas y demás Y bueno, dificultades, pues que te puedes encontrar a gente con mucho potencial La verdad, con equipos muy hechos La verdad, es que yo me he encontrado con algunos que he dicho Madre mía, madre mía, del amor hermoso, hijo de mi vida Cómo la lías y cómo puede estar ese tío en novena división Que es donde yo estoy ahora Hay 10 divisiones, estaríamos en la novena división Y lo normal es encontrarte a gente así Con unas 4 o 3 estrellas Está bien, yo pues es lo que tengo y demás Pero bueno, te encuentras de cada uno con 200 partidos Y cosas así que tú dices Pero vamos a ver muchacho, tú qué haces aquí en novena división Todo matado y jugando contra mí De hecho, acabo de ganarle a un tío que tenía como 300 partidos Y le he ganado, yo llevo 10 y tenía un equipo que alucinas Que alucinas pepinillos la categoría del equipo ese que tenía realmente Y madre mía, este se va, se va, se va, se va Se escapa, vale, muy bien Y poco más ¿Está entretenido? Sí ¿Requiere de algún pago? Yo creo que no La verdad es que está muy bien el hecho de que puedas jugar de manera totalmente gratuita Vamos, golazo chaval de Pastore Muy buena Y las celebraciones, bueno, te puedes ir corriendo Y si le das al círculo hace esto Y si le das al cuadrado hace esto Y luego pues va haciendo cosillas Varias en la celebración Pero madre mía, qué buen gol Qué buen gol de Javier Pastore Jugador del PSG Ya tengo un reto que me han dado ahí Que supongo que es marcar con un argentino, me lo imagino La cosa pues tiene retos Y tiene Y tiene de esto Tiene Yo lo diré Ah, sí, tiene como pequeñas misiones que completar Y te dan Pues dinero por cada una de ellas Y con ese dinero Compras in-game Los Bueno, los Joder, no me ha dejado pasar el tipo No me ha dejado pasar Con ese dinero compras in-game Todo lo que serían los sobres De jugadores Sobras de artículos Porque Bueno, el juego tiene una mecánica Bastante sencillita Tienes tus jugadores Tus jugadores tienen una serie de De atributos Y por ejemplo hay mejoras para mejorarle Esos atributos Valga la redundancia de palabras No, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Bueno, ahí hemos salvado un poco los muebles Lo que os decía Tienen una serie de De artilugios para Aplicarle mejoras de forma Mejoras de físico Mejoras de cosas así ¿Vale? Con todo ello se puede Traficar Básicamente Puedes hacer que Vender todos los artículos Y demás Hay un entramado de subastas Bastante chulo Bastante chulo también Y bueno Pues ahí vas pujando Y vas consiguiendo Cosillas Te dan un tutorial muy majo Y bueno Te dan elegir Bueno, te dan elegir No, tienes una especie de De recompensa Según el jugador Que Que elijas Tú eliges el Fútbol Club Barcelona Como he elegido yo Y tienes una bonificación De un jugador Si completas el tutorial Seguramente sea un jugador suplente O un jugador malo Del equipo Que No sea de oro Y demás Sea normalito Pero bueno Ya casi Ese normalito Que te van a dar Es mejor que cualquiera De los que Vas a tener en tu equipo Inicial Cosas que Que hay que tener en cuenta Pues La La química Y todas esas cosas Que Que bueno Os van explicando en el tutorial No es nada complicado Perdón Y bueno Pues jugadores que tienen que estar Unidos Con un vínculo Por Misma nacionalidad Mismo Club O mismo O misma liga Ok Pues establecen una química mejor Me cago en la leche Establecen una química mejor Que Que otras No 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 Menudo golazo Que me ha metido el puto cagado A este Que acaba de entrar No es fácil concentrarse Y Y Y comentar al mismo tiempo Lo que os decía de De la química Básicamente es eso Jugadores con El misma La misma nacionalidad Misma liga O mismo equipo Pues Tendrán una química Buena Al contrario que otros Que Que no la tendrán Y Básicamente Es eso O sea Vamos Vamos No Vamos Vamos Muy buena Pastore Chupa postes ahí Para meter otro gol Dale 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 Que nos vamos Pues ahí lo tenemos La remontada Bueno la remontada No La La superación De Otra vez en el marcador Estamos por arriba Y Bueno Os hablaba de De la química Una cosa muy sencilla Lo que pasa que al principio Pues no tenéis que preocuparos mucho Por la química Porque todos vuestros jugadores Son muy malos Y Si podéis hacer la química Mejor Pero Básicamente Bú 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 Vamos Sácala 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 Coño No tío Otra vez No Ya que os decía Que al principio La química puede hacer que no se entiendan Como ha pasado ahora Y la verdad es que me he puesto Me he puesto nervioso He empezado a tocar ahí botones Como si Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Se ha tirado Tío Ya está Lo que os decía La química Bueno Básicamente Al principio no os preocupéis mucho por la química Solo cuando ya tengáis pues un buen puñado de jugadores Entonces ya preocuparos por intentar armar un equipo competitivamente alto con química Lo que pasa que bueno Básicamente A ver Esperad un momento Que le meto gol Muy buena Adrián López Un golazo Claro que sí Como se ha revuelto en el área Y Dedicado a mis pequeños Mis pequeños suscriptores Y nada Pues os decía que la química al principio no es importante Básicamente lo importante al principio es Jugar Ganar Conseguir dinero Y con ese dinero pues Comprar sobres Básicamente Algún día pues explicaremos Las mejores maneras de De comprar sobres Y demás Pero la verdad es que el juego Me ha encantado La verdad es que No me esperaba que Que tuviera un sistema tan guay Porque bueno Pues compras Vendes Tienes Juegas Y Y la verdad pues que la competitividad Del 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 PvP Contra Que siempre juegas contra personas Le da un Le da un extra Super guay Y la verdad es que los servidores Van Van Sorprendentemente genial Solamente he jugado un partido Injugable con lag Pero Habré jugado unos 10 o así Y supongo que habrá sido por Por un error O por alguien del host Que no estaba bien en ese momento Pero La verdad es que todos los otros partidos Super bien Y super fluidos Como estáis viendo ahora Y estoy jugando contra un tipo ¿Sabéis? O sea la cosa Me ha pillado el desmarque De pleno Lo que os decía Los servidores van muy bien El juego me ha encantado Está super bien Si queréis Jugamos en cualquier momento Yo me llamo Crafterlings Aquí también en 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 el FIFA World Que es como se llama Y poco más muchachos El partido llega a su fin Pero bueno Hasta que aquí no canta la gorda No vamos a dar el pescado vendido Porque esta gente Se aprovecha Se aprovecha de que Te queda poco tiempo Ahí es mía Ahí es mía Ahí es mía Me cago en la leche Lo que os decía tío Ahora me va a marcar Y voy a quedar como un pingao Me cago en mí tío Me cago en mí Braima Valdé tío Me ha marcado El gol tío Lo que os decía O sea hasta que no Ah si voy ganando Voy ganando 3 a 2 tío Yo pensaba que me había empatado Y voy ganando 3 a 2 Si 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 Espérate vale Ha pitado ya Muy bien muy bien O sea Pensaba que me había empatado Y iba a hacer La guala Y Si o sea Y encima he ganado El torneo Pues Nada Voy a enseñar un poco Como es lo de fuera también Vale le damos a Continuar He ascendido a la división 8 Y he conseguido 13 puntos Para que me den el título Así que super bien A partir del siguiente partido Estaremos en la En la división 8 Y No llego a abrir Un sobre dorado Pero bueno Lo Lo abriría Pero bueno Eso en el siguiente gameplay Vamos a tener seguro Un Un sobre dorado Lo abriremos Y lo veréis Pero bueno Aquí como veis Os voy a explicar un poco La plantilla Como va Y así es como la tengo yo Más o menos Me la he ingeniado como puedo Aquí tengo pues a 3 españoles Que más o menos Bueno a 4 españoles Este no es español Pero ocupa La liga española Que van Combinándose Este como es español Combina con este Y bueno Pues así va Y aquí tengo pues Algunos Reservas y demás El manager Que te da más contratos Y como veis pues Cuantos contratos le quedan A cada jugador Pues lo podéis ver En Aquí Contratos 32 A este le quedan 8 El tipo Está Además está lesionado Pues vamos a cambiarlo Ya que está Lesionado Vamos a cambiarlo Por este Y bueno Me baja un poco la química Por el hecho de que De que no es su posición Creo ¿No? Pero bueno Si Si queréis cambiar jugador Venís aquí a cambiar jugador Le dais Y os sugerirá pues Las mejores alternativas Este hombre Pues le quedan 14 contratos Tiene forma 99 Pero es bastante paquete Y este también Así que De momento jugaré un partido Con este señor Y Y bueno Conseguiré dinero Para Comprar El jugador O sea Para comprar otro Otro de estos Como veis aquí en la tienda Pues Hay Ofertas especiales Y demás Y luego pues Tiene sobres de oro Y tal y cual Los FIFA Points Se consiguen pues Pagando Pero bueno Básicamente No hay nada Que no puedas conseguir Con Dinero normal Jugando en el juego Así que está muy bien Eso No es Puedes pagar Pero bueno No No es Básicamente O absolutamente Necesario Así que muchachos Like y favorito Si os ha gustado Y Puntuar el vídeo Positivamente Si queréis más FIFA World La verdad es que me ha encantado Me gustaría traerlo Al canal muchas más veces Ya me han dicho Algunos que Quieren jugar conmigo Y demás por ahí Cuando estaba comentando Esto por Twitter Que me estaba encantando Y poco más muchachos Nos vemos en el siguiente gameplay Chao chao Chau Chau